¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la comunidad Jacobsen 3D. Soy Hobson Jacobsen y en este vídeo quiero hablar de una herramienta muy interesante. Esta herramienta que tengo aquí, que es 1001 Bit Tools. No es una herramienta, es un conjunto de herramientas, de funcionalidades que nos ayudan muchísimo a hacer modelar los 3D aquí en SketchUp. Lo mejor de esta herramienta es que es totalmente gratis. En fin, voy avisando ya que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer este vídeo en dos partes. Hoy vamos a cubrir más o menos la mitad de las herramientas y en el siguiente vídeo terminamos de ver las demás. ¿Por qué? Porque son muchas herramientas y nos tardaría mucho tiempo explicar. Y como me gusta explicar cómo funciona cada una de ellas, nos va a llevar un poquito de tiempo, ¿ok? Bueno, voy a ubicar mi herramienta, pero antes de empezar, me gustaría mostrar aquí, sobre todo para quien está empezando, cómo podemos instalar esta herramienta. Es muy sencillo. Solo tenemos que entrar aquí en Extension White House. Y para facilitar la vida de ustedes, voy a dejar el enlace para descargar el plugin en la descripción del vídeo. Pero básicamente tenemos que entrar en nuestro almacén de extensiones para SketchUp, que es el Extension White House, y buscar la herramienta que se llama 1001 BitTools Freeware. Por cierto, hay dos versiones de esta herramienta. Hay una herramienta free, que es esta, y hay otra de pago. Si me da tiempo, al final del segundo vídeo hablo alguna cosa sobre la herramienta de pago. Pero de momento vamos a instalar la que es gratis. Solamente tenemos que dar un clic. Descargar la herramienta. Venimos aquí en Download. Vale, si no tienes una cuenta, a lo mejor te va a pedir para crear. Solamente tienes que guardar. Salimos. Y para instalar en SketchUp es muy sencillo. Estoy aquí, por cierto, en SketchUp Pro 2020. Entonces tienes que venir a Administrador de Extensiones. Instalar Extensión. Buscar en donde está. Das a Abrir y se instala automáticamente. Y también lo puedes hacer desde dentro de SketchUp. Solo tienes que venir aquí en Extension White House. Das un clic. Lo mismo que si fuera en la página web. Lo que pasa es que hay algunas personas que por no tener una cuenta en SketchUp, no pueden hacer desde aquí de dentro del programa. Y aquí en Extension White House, también puedes buscar la herramienta por 1001 BitTools. Aquí está. Solo tienes que seleccionar. Es más fácil de ir aquí desde dentro. Seleccionar la herramienta y das el botón de Instalar que va a aparecer. Y ya se instala automáticamente. Aquí está. Instal. Solamente lo instala y ya vas a tener esta herramienta. Si no te aparece la herramienta por algún motivo, solo tienes que posicionarte aquí sobre cualquiera de los íconos. Botón derecho y buscar, por ejemplo, en mi caso está aquí, 1001 BitTools. Encontrar y habilitarlo para que aparezca. Muy bien. Vamos pasar entonces para nuestra primera herramienta. Que es esta herramienta que es para, es para crear un punto, para crear una referencia en medio de un plano, para a partir de esta referencia hacer líneas, hacer círculos, hacer retángulos. Vamos a ver cómo funciona. Básicamente es así. Imaginaos que tenemos aquí un, no sé, voy a trabajar con figuras muy sencillas, figuras geométricas muy sencillas para facilitar y no perder tanto tiempo, ¿vale? Entonces imagínense que tenemos, voy a crear algo, mentira, voy a crear una pared, me va a ser más fácil así. Voy a crear una pared, por ejemplo, de 4 metros por 12 centímetros, algo así. Por 4 metros, por 12, podría ser una pared de 15, ¿no? Y va a ser una pared de 3 metros de alto. Ahí está, 4 por, si no me equivoco está, ahí está. Eso sería una pared. Ahora, imagínense que quieren crear, por ejemplo, cualquier cosa, un punto de referencia aquí, para crear unas líneas, para crear un círculo, para crear una ventana, para colgar un cuadro, lo que sea. Esta herramienta nos permite delimitar, por ejemplo, vamos a hacer un punto, vamos a crear un punto aquí de 1 metro en esta dirección y 2 metros hacia arriba. Vamos a dar un clic, nos acercamos, por ejemplo, aquí abajo, damos un clic, arrastramos en esta dirección en primer lugar, ¿vale? El punto de referencia, vamos a dar un clic, ahí está. Y vamos a introducir, por ejemplo, 1 metro, damos un clic, y ahora subimos y ponemos, por ejemplo, 2 y damos un enter. Con eso hemos creado un punto, un punto que nos va a servir, por ejemplo, para crear un círculo, para salir con una ventana, yo qué sé. Poner un cuadro, es un punto de referencia, ¿vale? Es verdad que nosotros podemos hacer eso con otras herramientas. La herramienta de medir, por ejemplo, podemos poner aquí 1 metro, 2 de alto, y también vamos a tener aquí una referencia, ¿no? Pero si queremos tener un punto, un punto que se va a quedar ahí para otras cosas, esta sería una buena opción. Entonces, esta es nuestra primera herramienta. Vamos a pasar a la segunda herramienta, que es esta que está aquí para dividir. Esta herramienta sirve para crear segmentos, dividir una línea, una arista, y crear segmentos. Por ejemplo, vamos a dar un clic en la herramienta, y aquí exactamente, ya nos está diciendo de forma gráfica, ¿no? Que es para dividir una arista. Aquí viene por defecto un valor de 5, por ejemplo, 5 segmentos. Aquí hay otras configuraciones para, por ejemplo, fixar una distancia de 30 centímetros, hacer con que la distancia salga desde el centro, en fin. Es muy intuitivo, vamos a dar aquí a dividir. Y ahora, por ejemplo, si damos un clic en esta arista, fíjate que crea 4 puntos, y nos crea 5 segmentos. Si doy un clic aquí arriba también, aquí también, y aquí también. Entonces, con estos puntos, a partir de ahí puedo hacer cosas como, por ejemplo, crear líneas divisorias. Vale, está bien dividido, fíjate. Entonces, es muy interesante la forma que trabaja la herramienta. Es muy sencilla, pero lo que hace exactamente eso, crear divisiones. Y ahí está, hecho. Entonces, puede nos servir para muchas cosas, ¿no? Y claro, vamos atrás aquí, vamos a volver. Otra cosa que la herramienta hace, como he comentado antes, es dividir por una distancia fijada. Por ejemplo, esto tendría 4 metros, ¿no? Vamos a suponer que quiero dividir a cada 50 centímetros. Pero, aquí dice desde el punto medio, entonces, si doy a dividir desde el punto medio, fíjate, me va a dividir a cada 50 centímetros a partir del centro. Vamos a dar atrás. Entonces, y aquí me muestra, ¿no? Pero, por ejemplo, la segunda opción me muestra 50 centímetros, pero que la mitad del 50 centímetros se queda en la mitad de la línea, de forma que me va a sobrar 25 para cada lado. O, puedo poner 50 desde una de las esquinas. Entonces, es un plugin muy interesante, muy interesante, nos sirve para una gran cantidad de cosas. Vamos a pasar ahora a la tercera opción, que es esta, que es para alinear un objeto cualquiera que tengamos a una pared, a otro objeto. Bueno, vamos a ver cómo sería la funcionalidad de esta opción. Seguirá la siguiente, imaginaos que tenemos, vamos a buscar un componente cualquiera, este, la cama, ¿a dónde está la cama? Aquí está, esta cama, ¿vale? Tengo esta cama, la voy a, la voy a rotar aquí para que ustedes vean. La descargo, descargo la cama, la cama está así, pero quiero ubicar esta cama aquí. Entonces, tenemos que hacer una serie de maniobras para ajustarla y ponerla alineada donde nosotros queramos. Si yo tengo una línea de referencia, por ejemplo, quiero que la cama esté a 70 centímetros, por ejemplo, desde aquí. Entonces, con esta opción es muy sencillo de hacer este trabajo, esta jugada, ¿no? Porque, por ejemplo, déjame tomar aquí la parte de atrás de la cama. Doy un clic en la herramienta de alinear, por ejemplo, vengo en esta partecita de la cama, o en esta, o en esta, pero es preferible venir aquí en donde termina la, 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 la caja, ¿no? La caja de, el contenedor de la, de la cama. Doy un clic en esta esquina, un primer clic. Doy un segundo clic en esta otra esquina. Doy un clic, un tercer clic, arriba, en la esquina superior. Y ahora, fíjate que interesante. Esta línea, esta línea que está suelta, tengo que llevarla hasta, por ejemplo, este punto que tenía aquí, el punto que quiero que esté esta parte de la cama. Doy un clic. Doy un segundo clic para esta otra parte. No importa aquí la distancia porque realmente no importa. Vamos a dar un clic y fíjate lo que ha pasado. Que la cama se me ha ubicado justo en el punto que yo quería. Ahí está. Entonces, básicamente, eso es lo que hace alinear objetos. Imagínate que estás, que estás trabajando en un interior y descargas un objeto fuera del interior. Con eso es fácil de ubicar en donde quieres que estén los muebles o cosas así parecidas. Muy bueno, ¿verdad? Y nuestra cuarta herramienta sirve para dibujar líneas perpendiculares. Vamos a ver que, en la práctica, para qué sirve. Algunas veces, nosotros tenemos algunos objetos cuando estamos modelando y queremos saber, por ejemplo, en qué, por ejemplo, esta esquinita, en dónde va a estar aquí, en una pared o en alguna zona. Imaginaos que tengo aquí un objeto cualquiera. Vamos a suponer que sea una cama o, yo que sé, un sofá. Y quiero hacer una línea donde empieza el sofá para poner una textura distinta hacia arriba o lo que sea, ¿no? Entonces, hay otras formas de hacerlo, pero esta herramienta lo hace de una forma súper fácil porque, por ejemplo, doy un clic, vengo aquí en esta esquinita y, fíjate, ya tengo la línea apuntando dónde exactamente a la misma altura, el mismo nivel. Fíjate, fíjate, a dónde está, a dónde estaría. O al revés, por ejemplo, si quiero, si quiero desde un punto cualquiera de aquí, ver en qué distancia está de la caja o cosa parecida, también lo puedo hacer al revés. Entonces, por ejemplo, doy un clic aquí y, por ejemplo, fíjate que automáticamente va detectando a la altura, pero eso también interesante, que nos puede detectar, ahí está, fíjate, la distancia de esta esquinita hasta aquí, pero con esta altura que había apuntado. Entonces, hay varias, por ejemplo, puedo ir hasta la esquina, hay varias funcionalidades que puedo crear con la misma herramienta, ¿no? Enfim, entonces, es una herramienta que nos ayuda con una carencia que a veces tiene SketchUp, que ahora no, porque con las versiones más actuales, SketchUp 2020, cuando queremos hacer eso, nosotros podemos hacer con la línea, simplemente tenemos que bloquear el eje y ya podemos hacerlo, ¿no? Pero en las versiones anteriores ya no era tan sencillo. Pero, en fin, ahí está la herramienta, es una herramienta más muy interesante. Ahora, hay esta quinta herramienta, las herramientas a partir de aquí ya empiezan a ponerse interesantes. Esta, por ejemplo, me gusta bastante, la quinta, que es una herramienta para dibujar caras en un plano definido por tres puntos. Vamos a ver, voy a explicar aquí en la práctica, por ejemplo, lo que se puede hacer. Imaginaos que tenemos un plano, un plano recto, ¿no? Claro. Voy a crear aquí un plano inclinado, por ejemplo. Voy a crear un plano inclinado, más o menos, yo qué sé, algo así. Vamos a tomar aquí como referencia. Imaginaos que quiero hacer aquí, tengo un plano inclinado, cualquier cosa parecida, ya es más complicado, tengo que estar ajustando. Y quiero, imagínense, trasladar unas medidas, una forma para este plano inclinado. Vamos a suponer, voy a poner aquí, estoy pensando aquí rápidamente, alguna cosa aleatoria. Yo qué sé, una forma extraña aquí, no me hago mucho caso con mis formas. Pero imagínense, no, 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 esa no, quedó mal. No, 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 vamos a borrar eso, eso está feo, ¿no? Vamos a poner, ay, qué cosas. Vamos a poner aquí una forma cualquiera en el suelo, algo así. Vamos a respetar aquí los ejes, algo así. Vamos a poner aquí más complejo, yo qué sé. Vamos a poner aquí. Imagínense que quiero una forma cualquiera trasladar a este plano. El plano está inclinado, es difícil, está poniendo líneas, es más fácil hacerlo en el suelo. Entonces, solo tengo que tomar esta herramienta para dibujar fases. Dar un clic, por ejemplo, vamos a tomar aquí tres puntos. Este punto, este punto y este punto, ¿vale? Para mostrar a la herramienta qué es lo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con este punto. Doy un clic, fíjate, se va dibujando ahí lo que estoy haciendo. Otro clic, otro clic, otro clic, otro clic, otro clic. Solo que ahí tenemos que practicar un poquito para ver realmente lo que estamos haciendo, ¿no? La posición y cosas así. Fíjate que a la medida que voy dando clic, aquí se va trasladando y al final tengo que dar doble clic para que se quede marcado aquí en el plano lo que yo estoy haciendo. Y de esta forma logro trasladar lo que tenía aquí en el suelo, por ejemplo, a un plano inclinado, a cualquier otro plano. Ok, si tengo una textura y quiero trasladar algo, una textura, no, perdón, una imagen, quiero trasladar una forma de la imagen a un plano, de esta forma que estoy haciendo aquí, es bastante sencillo para hacer, ¿vale? Entonces, es una herramienta, la verdad, muy interesante. Nuestra siguiente herramienta es una herramienta que hace un mejor ajuste de varios puntos. Entonces, es una herramienta un poco aleatoria, pero que, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí algunos puntos. Voy a crear aquí un punto con dos metros de altura. Espero que esto tenga dos metros. No parece que tenga dos metros, pero bueno, yo creo que sí. Vamos a poner otro con tres, otro punto más aquí con cuatro, otro punto aquí más alto con cinco. Entonces, básicamente, lo que hace, vamos a poner ese con tres, vamos a poner ese con dos. Básicamente, lo que le hace es tomar esos distintos puntos, bueno, yo los hice un poco separado, voy a poner por aquí con tres también, y quizás otro más por aquí con cuatro. Imagínate que tenemos aquí varios puntos y queremos crear una cara, un plano, pero básicamente respetando estos puntos, queremos que el plano tenga estos puntos, que tenga una inclinación, y lo que hace el plugin es calcular, vamos a dar un clic y vamos a ver lo que hace. Dar un clic aquí, aquí, vamos llevando sobre cada uno de los puntos, aquí, 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 y doble clic al final. Entonces, lo que le hace es crear una mejor inclinación, una inclinación lo mejor posible, respetando los puntos, yendo a cada uno de los puntos y creando la inclinación. Fíjate que está, está inclinado hacia ese lado y también hacia este lado, hace una división para que eso no se quede raro, que tenga una coherencia. Básicamente, es eso lo que hace esta herramienta. Y la siguiente herramienta que vamos a ver es esta de hacer un strut, de hacer como, como parecido a la herramienta Sigma que tenemos aquí en SketchUp, pero la herramienta Sigma lo que hace, por ejemplo, si tenemos una forma, es seguirla a través de una línea. Ok, pero tenemos que posicionar la forma, por ejemplo, del principio de la línea. Con la herramienta, con esta herramienta de strut que aparece aquí, nosotros podemos dibujar en el suelo, así, en el suelo una figura, una forma cualquiera, y esta nos va a seguir aquí la línea que indiquemos, el camino que indiquemos. Es muy interesante también. Es básicamente, seleccionar, vamos a suponer que tengo aquí este camino, quiero hacer aquí algo parecido a una rampa, está seleccionado, ¿no? La línea. Simplemente tomo aquí la herramienta de strut, vengo aquí en donde quiero que el camino empiece, por ejemplo, aquí, donde, donde el principio, bueno, aquí y aquí, doy un clic, y fíjate, se construye sobre, sobre el camino que nosotros hemos visto. Entonces, muy interesante para crear varios tipos de rampas, sobre todo para rampas, ¿no? Incluso algunos terrenos. Puede ser súper interesante también esta herramienta. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es una herramienta muy interesante, que es esta que tenemos aquí. Y básicamente, es cuando tenemos una forma, de hecho, hice una forma muy parecida a la que tenemos aquí. Imagínate que seleccionamos, por ejemplo, esta cara, damos un clic, y nos permite, básicamente, hacer cortes, fíjate, corta y elimina toda la parte, por ejemplo, hacia arriba. Y no solo corta, sino que construye otra vez, por ejemplo. Vamos a dar un clic, vamos a construir hacia arriba. Es una herramienta súper interesante, nos sirve no solo para este tipo de fases, sino, por ejemplo, puedo construir en este sentido. Es una herramienta que tiene también ahí unas funcionalidades súper interesantes. Y la siguiente herramienta que vamos a ver es esta herramienta que nos permite crear algunas, algunos planos, algunas superficies curvas. Es muy interesante también, vamos a poner aquí en vista frontal, voy a crear aquí con la herramienta de arcos, algo aquí más o menos para dar un ejemplo, creo que así estaría bien. Vamos a tomar aquí, voy a poner aquí un punto de rotación. Seleccionamos, por ejemplo, esta línea. Tomamos, damos un clic en herramienta. Y aquí podemos definir la rotación de la superficie que queremos crear. Por ejemplo, en cuántos grados, el ángulo de la rotación. 360, la cantidad de segmentos y la escala. Vamos a dar un clic. Voy a definir aquí, voy a dar un clic y dar un enter. O doble clic. Esperar a que empiece a trabajar. Y ya está formado. Acabo de formar la geometría de esta curva. Listo. Y si, por ejemplo, si nosotros trabajamos con otros valores, voy a tomar aquí algo distinto. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a poner aquí 180, ¿vale? 180 grados y vamos a crear otra vez la superficie. Vamos a dar un clic, doble clic. Vamos a esperar. Y ahí está. Se crea en 180 grados, solamente por un lado. Muy interesante. Se puede utilizar para otras funcionalidades. Por ejemplo, vamos a dar aquí control otra vez. Vamos atrás, seleccionamos. Vamos a poner ahora, por ejemplo, una cantidad un poquito más grande. Por ejemplo, más de 360. 510. Vamos a poner un ángulo de 510. Aquí. Aquí. Vamos a esperar. Y ahí está. Listo. Claro que cuando ponemos 510, entonces se monta una cara sobre la otra. Ok. Vamos a dar aquí atrás. Otra opción también sería crear, por ejemplo, la curva en otro sentido. Vamos a tomar aquí la herramienta otra vez. Vamos a dejar los valores que vienen por defecto. De hecho, voy a poner aquí en 360. Que viene por defecto. Y ahora vamos a dar un clic. Pero voy a poner en este sentido. Voy a dar un clic, un Enter. Y fíjense lo que va a pasar. Y ahí está. Se creó. Vamos a ver. Ah, y se creó un objeto. Fíjense. Con esta forma que teníamos aquí, pero en este sentido del giro. Ahí está. Es una herramienta que yo considero también interesante. Hay que explorarla. Vamos a pasar para la siguiente herramienta. Que es la herramienta de mover los vértices de, en fin, de un elemento cualquiera. Vamos a simular algo aquí. Déjame pensar rápidamente. Vamos a imaginar que tengo por aquí una caja o lo que sea. Déjame pensar aquí. Y rapidito. No, al revés. Contra Z. Eso es lo que quiero bajar. Vale. Estaría muy. Voy a crear un grupo. Y voy a hacer aquí, por ejemplo, un plano. Y este plano va a estar alejado un poquito de aquí. Ok. Yo creo que con eso me va a servir para la referencia. Imagínense que nosotros sabemos que estas, en donde se encuentran las líneas, lo que es el vértice. Aquí en SketchUp no podemos seleccionar y arrastrar hasta aquí con las herramientas normales. Entonces, este plugin nos permite como que arrastrar el vértice hasta aquí para cerrar alguna cosa. Vamos a dar un clic sobre él. Solamente tenemos que dar un clic. Y fíjate. Y damos un clic. Y me lleva, fíjate, el vértice hasta aquí. Me lleva hasta aquí. Entonces, para algunas cosas es muy útil. Porque ahí puedo ajustar, fíjate. Puedo ajustar los vértices sin mayores problemas. La siguiente herramienta es esta para crear una curva según un rayo. Sería hacer una curvatura, por ejemplo, en un lado de un plano como este. Y, por ejemplo, vamos a tomar aquí las curvaturas. Elegimos la primera arista. Y elegimos la segunda. Y ponemos, por ejemplo, que haya que corte a partir, por ejemplo, de un metro o 50 o lo que sea. Por defecto viene el 50, damos a aceptar. Fíjate que nos hace aquí una curva de 50 centímetros. Si tomamos, por ejemplo, la primera. Y después, primero tenemos que picar la herramienta, ¿no? Seleccionamos la primera. Seleccionamos la segunda. Ahora podemos poner aquí, por ejemplo, de un metro. Damos a aceptar. Y nos hace esta curvatura que tenemos aquí de un metro. ¿Ok? Hay una otra herramienta que sería la siguiente. Que nos permite hacer un chamfer. Un chamferado. No sé cómo se dice eso en español. Nunca sé. Bueno, un chamfer. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer un chamfer aquí en esta esquina. Voy a clicar en la primera que quiero, que sería esta. Esta sería la segunda. Y puedo, por ejemplo, poner una distancia para el primer chamfer y para el segundo. El primer, por ejemplo, va a tener un metro. Y el segundo va a tener dos metros. Y doy a aceptar. Y fíjate lo que pasó. Que desde la punta, un metro. Y desde la punta, dos metros. Entonces, por eso se hizo el chamfer tan grande, ¿no? Vamos a dar un control-z. Sería básicamente eso lo que ocurrió. Entonces, es una herramienta curiosa también. Esta puede servir para varias cosas. Voy a poner un chamfer un poquito más pequeño. Voy a poner de 20 centímetros y voy a poner de 40 centímetros por este lado. Y ahí está. 20 y 40. Ok. Dos herramientas también que pueden ser útiles. Pero hay otra herramienta aquí también que es esa para extender las aristas, las líneas. Algunas veces, por algún motivo, estamos haciendo algún tipo de diseño o algo así. Por ejemplo, tipo un triángulo, ¿no? Pero por algún motivo estamos para cerrar líneas. Y estas no terminan de cerrar. No terminan de ir hasta el punto que queremos. Y si queremos que estas líneas no se queden en el olvido. Vamos a hacer aquí atrás porque eso no me está funcionando. Vamos a poner vista desde acá. Ahí está. Mejor vista desde arriba. Porque estoy aquí con un lío. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí un triángulo. Vamos a suponer que tengo aquí un... No, un triángulo o lo que sea, ¿no? Algo así. Y esta línea, por ejemplo, no está cerrada. O esta, en fin, esta, por ejemplo. Y la tengo ahí a la mitad del camino. Se quedó por aquí. Y quiero cerrarla para no crear una segunda línea, no crear una división. Entonces, lo que puedo hacer es tomar esta herramienta para extender. Quiero que esta se encuentre con esta. Entonces, le doy un clic. La primera, fíjense. Cuando doy a la segunda, ya me muestra el encuentro. Y doy otro clic y se encontrarán las dos líneas. ¿Vale? Entonces, es básicamente eso. Para unir, unir aristas y líneas, ¿no? Para que eso quede interesante. Vamos allá. Vamos a partir para la siguiente herramienta. Que es la herramienta de crear líneas paralelas. Son offsets, ¿no? Básicamente. Es muy sencillo. Pero vamos a clicar aquí en la herramienta. Aquí está. Entonces, primero tenemos que decidir, definir el offset. La distancia, la equidistancia que queremos. Vamos a suponer que queremos hacer líneas a 10 centímetros. Como aquí viene por defecto. Vamos a poner un poquito más. Vamos a poner 20 centímetros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si damos un clic en esta línea, me va a crear una lateral de 20. Solo tengo que dar un clic. Doy un clic por aquí. Me crea otra. Y así. Puede ir creando offsets, ¿vale? Separados el tamaño de la línea. Por si acaso necesito para crear alguna... Yo qué sé, ¿no? Eso puede ser útil porque cuando lo hacemos con la herramienta offset aquí de SketchUp. Eso nos hace un completo, ¿no? Pero a veces necesitamos solo esta línea. Y puede que se nos complique un poco la cosa hacer un offset solo de una de las líneas. Como puedes observar aquí. Vamos a hacer... Es un poco complicado, ¿no? Entonces, esta herramienta nos ayuda a hacer ese tipo de offset por líneas separadas. Y la siguiente herramienta es una herramienta que nos permite hacer algunos cortes horizontales que son muy interesantes algunas veces. Por ejemplo, a veces tenemos... Vamos a suponer aquí. Déjame pensar algo. Algunas formas un poco más llenas de entradas y salidas, ¿no? Algo así. Déjame ver si puedo. A ver si va a funcionar. Yo qué sé. A veces tenemos algunas geometrías así un poco extrañas. Y si necesitamos hacer un corte horizontal, aquí sería fácil. No solo es bajar. Pero vamos a suponer que sería algo un poco más complejo. Y tengo que bajar, hacer un corte. Entonces, la herramienta esa de corte horizontal, de slice. Simplemente, por ejemplo, damos un clic aquí arriba, un clic abajo. Determinamos en la altura que queremos hacer la división, no es el corte, ¿no? La división. En fin, si tenemos aquí una división ahora en donde podemos hacer cualquier cosa, eliminar, en fin. Exactamente para hacer un slice, ¿no? Un corte en donde se corta todo el objeto. Ok, ¿qué he hecho aquí? He clicado donde no debería. Estoy aquí en componentes. En fin. Eso, ¿no? Nos permite hacer este tipo de cortes laterales. Cortes, más bien, horizontales. Bueno, vamos a eliminar eso. La próxima herramienta es esta herramienta, esta sí es muy interesante, que es para crear, para inclinar, para básicamente distorsionar una línea. Voy a crear, déjame poner aquí vista de planta. Vista de planta. Ahora, vamos a crear aquí con la herramienta de arco, algo parecido a una línea, a una curva, algo así, algo así. Imagínense, no sé, voy a tomar aquí otra vez la herramienta y voy a hacer otra cosa por aquí. Ya está. Imagínense que queremos que esta línea, esta punta, donde empieza la línea, esté en cero y esta esté dos metros más arriba, ¿no? Que sea curvada, pero que vaya curvando y subiendo a la vez. Eso es algo difícil de hacer aquí en SketchUp, pero lo podemos hacer con este plugin, ¿vale? Primero tenemos que seleccionar las líneas que vamos a trabajar, que serían estas dos. Clicar en la herramienta y aquí nosotros definimos algunos valores. Por ejemplo, la altura que queremos que tenga la línea. Por ejemplo, vamos a poner aquí dos metros y ahora doy un clic, selecciono el punto inicial y el punto final, ¿vale? Y creo que hice demasiado, creo que la línea estaba pequeña. Claro, claro, demasiado, subió demasiado porque había puesto aquí dos metros y la línea realmente era pequeña. Si vamos atrás, era pequeñita, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que seleccionar todo, venir aquí a crear el automático y la altura. Ahora no voy a poner dos metros, voy a poner 20 centímetros. 0.2, vamos a definir el punto inicial y el punto final. Ahora, ahora sí, ¿vale? Claro, porque no había pensado en los tamaños, ¿no? Y fíjense que interesante, ¿no? Porque podemos crear algún tipo de rampas, escaleras, en caracol. En fin, crear tipos de geometrías muy interesantes con combinaciones de estas herramientas que es muy buenas con otras que ya hemos visto anteriormente aquí en este ejemplo. Y, gente, ya sé que estamos apenas empezando, llegamos hasta aquí, faltan todas estas herramientas, pero tenemos que parar porque ya hemos pasado más de media hora hablando. Nos vamos a dejar para el próximo video estas herramientas. Solo tienes que buscar aquí dentro. Hoy estoy grabando este video, es lunes 18 de junio. El próximo jueves, que será el día... ¿Qué día es? No, mentira, hoy es jueves, madre mía. Estoy más perdido. Hoy es jueves 18 de junio. Y el próximo video saldrá el lunes, día 22 de junio, ¿vale? Entonces vas a encontrar el segundo video con lo que voy a intentar el próximo video, tarde lo que tarde, mostrar cómo funcionan las demás herramientas. Así que muchas gracias por estar aquí. Si te ha gustado este video, deja el me gusta que siempre nos ayuda. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, chao.